Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Vamos a saludar a esta cámara y empezaremos hoy 360 hablando de la polémica que ha generado la agresión de un policía a una fotógrafa del diario El Tiempo, cuando ella intentaba cubrir un accidente en un transmilenio al norte de Bogotá. La reportera gráfica Ana María García fue tirada al piso por un patrullero que le hizo una llave para impedir que tomara fotografías de un accidente de un bus articulado. ¿Hubo brutalidad policial, censura de prensa o solo una agresión aislada de un agente? Todo esto lo debatiremos aquí, esta noche en 360. Y también hablaremos de una encuesta que revela que el 55% de los colombianos apoyaría la candidatura al Congreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La consultora Cifras y Conceptos publicó un sondeo donde el expresidente Álvaro Uribe recibe un gran respaldo si llegase a encabezar una lista al Congreso. ¿Qué tan posible es esto y qué repercusiones traería para el presidente Santos? Hoy debate aquí en 360 y por supuesto vamos a hablar también de un tema que tiene una gran coyuntura dentro de lo que significan los diálogos de paz que se adelantarían en Cuba. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dado unas nuevas cifras de cuánto representa realmente el negocio del narcotráfico para las FARC. Unas cifras que según revela el ministro de la defensa llegarían a representar entre 2.400 y 3.500 millones de dólares al año, estimó. Y por supuesto, esto está ligado también a las declaraciones que ha dado el fiscal general de la República, Monte Alegre, en cuanto a las órdenes de captura vigentes de los negociadores que estarían en Oslo y que vincularían claramente también a la holandesa Tanya. Ese tema lo debatiremos aquí esta noche en 360. No se vayan en segundos. Regresamos con nuestros invitados. Y damos de inmediato la bienvenida. Gracias a nuestros invitados esta noche, panelistas de lujo como siempre, a Abelardo de la Espriella. Gracias, Asán, por la invitación. A Eme Eduardo Arango. Gracias por la invitación. General Jairo Delgado. Gracias, gracias. Y César Caballero. Asán, buenas noches y buenas noches a los panelistas. Señores, les propongo empezar por un tema polémico. Ha sido lo que ha representado el incidente que tuvo la reportera del diario El Tiempo, reportera gráfica, Ana María Garcida, que fue víctima de un ataque. Que veamos las imágenes, porque las imágenes hablan más que las palabras muchas veces. Y lo que sucede acá es, ella es víctima de una agresión de un agente de la policía. Justamente cuando estaba cubriendo, tomando fotografías, imágenes de lo que era un accidente de Transmilenio. Ella la tiene en el piso, en este momento le hace una llave, la tiene prácticamente, prácticamente no, la tiene totalmente sometida de una manera brutal, una fuerza extrema. A una periodista que lo que está haciendo es cumpliendo con su labor, su labor de informar, la labor sencillamente de demostrar los hechos como son y de tomar las fotografías del caso. Veamos las imágenes. ¡Oh, hijo de... Esas son las imágenes. Y eso es el caso Merlano al revés. ¿Cómo lo vio usted? Es el caso Merlano al revés. Increíble que a estas alturas del paseo se incurran ese tipo de actuaciones por miembros de la Fuerza Pública. Hay que decir que la policía ha venido mejorando como institución, pero sin duda siguen desadaptados en las filas de la Fuerza Pública. Pero además uno no entiende por qué hace semejante cosa cuando lo que estaba haciendo la periodista era tomar las fotos de un accidente. No entiendo qué buscaba con eso. Absurdo. El caso Merlano al revés. Al revés. Yo lo que creo es que esto no es una excepción. En mayo, el 3 de mayo, que es el día de la libertad de prensa, nosotros publicamos una encuesta que hicimos sobre... Contestaron 603 periodistas y comunicadores y allí nos dijeron que el 17% en el último año habían sufrido agresiones por parte de miembros de la Fuerza Pública. Y un 18% habían sufrido restricciones de movilidad por parte de autoridades. Entonces yo un poco lo que quiero señalar es este caso pues que hoy sale. En las regiones de Colombia los comunicadores siguen enfrentándolo. Es un caso que yo creo que tenemos que repudiar, pero no es una excepción. El proyecto Antonio Nareño y la FLIP han venido promocionando un poco la construcción de información sobre esto. Y en esta encuesta, como les digo, publicamos este año, se mostraba que el año pasado los periodistas... Pero los números hablan por sí solo, pero es más la gente buena que hay al interior de la Fuerza Pública que la mala. Y hay un gran aprecio y un gran respeto además por la función de la Policía Nacional en Colombia. Pero interesante verlo, ¿cuál es su perspectiva en general? Yo pensaría que, digamos, Colombia ha manejado un concepto también desde lo jurídico que es el del orden público. Un escenario que muestra diferentes niveles de participación, no solamente institucional policial, sino de varias instituciones. Y lo que se presenta en este caso del accidente de Transmilenio, pues es un hecho de tensión realmente. En el cual, el primer aspecto que uno tendría que reconocer es la necesidad de una buena coordinación para que todas las instituciones que deben participar puedan actuar de manera coordinada y de manera eficiente. Y otro aspecto, me parece que indudablemente es absolutamente reprochable que un hombre en la institución con 16 años, en un grado que es el de subintendente, digamos que tiene una formación intelectual, que entiende totalmente el ámbito jurídico y el ámbito de actuación de lo que es la actividad de policía, es inaceptable. Pero me parece muy significativo la manera, digamos, como su mando natural, que es el comandante de la Policía Metropolitana, asume de manera inmediata, de cara a la opinión pública, una actitud en la cual legitima que el derecho a la información debe ser protegido por la institución. Claro. Lo cual, me parece que está reflejando lo que la institución está garantizando. Una libertad democrática de informar oportunamente. Y el mismo comandante natural rechaza esta actitud, con lo cual, me parece que realmente se muestra la fortaleza institucional. Además, a pesar de que el doctor Caballero, digamos, tenemos unos indicadores de maltrato a los medios de comunicación, probablemente en la región, también hay unos indicadores de mejoramiento provenientes de la misma Procuraduría, en donde realmente se han reducido las investigaciones y las acciones por actividades atentatorias de los derechos humanos, pero también por quejas contra el hombre de la institución. Pero yo creo que estamos más frente a un desbordamiento de la fuerza, que a una censura, porque no entiende uno que estaba censurando. Es que es absurdo, es completamente errático el proceder de este personaje. Lo han visto desde tres puntos de vista. Lo han visto, evidentemente, el tema de prensa por ser periodista, el tema de género por ser mujer, el tema, indudablemente, también del exceso de la fuerza. El exceso de la fuerza se está limitado, se creyó el dueño del mundo, como se lo creyó Merlano en su momento. Ese tipo de cosas ocurren cuando los funcionarios públicos, el concejal de Chía que estaba borracho y no quiso atender el llamento del retén. ¿Cuál es su percepción? Es más desbordamiento de la fuerza, yo creo. Lo primero y lo más lamentable que es violencia de género. Es violencia contra una mujer, que adicionalmente es periodista. Pero en ese aspecto es especialmente delicado para el mando institucional la desproporción que se da. En segundo lugar, la absoluta irracionalidad de la acción. Porque, como lo mencionaba el doctor de la estrella, ¿qué está censurando? ¿Cuál es la restricción que está imponiendo y por qué el uso de la fuerza y para qué? Eso le queda la duda a cualquier persona que lo haya visto. Y en tercer lugar, resaltar la actitud del general Martínez esta mañana. Claro. Y la manera como encaró la situación. Es más, frente a lo que usted está mencionando, veamos las declaraciones que dio justamente el comandante general, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez. Veamos las declaraciones. La institución Policía Nacional de los colombianos respeta la dignidad de las personas y vuelvo y repito mucho más en tratándose de una mujer. De tal manera que yo, como comandante avergonzado y apenado, coloco la cara al país para pedir disculpas. Y a Ana María, la periodista agredida, en nombre de todos mis policías, hombres y mujeres, que integramos la Policía Metropolitana de Bogotá, le pedimos perdón por ese hecho, vuelvo y repito, execrable y lamentable. Bueno, esta es otra forma de hacer justicia que viene haciendo carrera en Colombia, ¿no? Este tipo de eventos en donde se piden excusas públicas y digamos que frente a los parámetros internacionales de justicia y a los parámetros internos, se considera también una forma de aplicación de justicia ese perdón público. Me parece interesante que ha venido haciendo carrera, y más que todo en el último mes, porque recordemos que hace poco el fiscal general, en un acto muy interesante, le pidió excusas a Silvio López. Entonces, eso ha venido haciendo carrera, me parece interesante. Pero, Hassan, creo que este tipo de cosas ocurren a todos los niveles, en todos los estamentos y las instituciones públicas. Cuando los funcionarios creen que son los dueños de la ley, los dueños del poder tienden a pasar este tipo de cosas. Y muchas veces lo hace un fiscal capturando a una persona. Claro. Y, realmente, un juez tomando en sus manos la justicia, condenando a una persona sin que haya prueba para ello, o un policía abusando de una pobre mujer como lo hizo. Son muchos los escenarios. ¿Qué dicen al respecto? Yo pensaría que hoy el país realmente es un ejemplo de los avances en un marco jurídico fuerte, que permita proteger y dar límites a esta clase de actuación. Por eso me parece que hay que reconocer y destacar la manera como el general Martínez actúa en defensa, no solamente de género, que es muy importante, de la libertad de prensa, sino también rechazando desde el interior de la institución una actitud... O lo que realmente es una posición institucional. Lo que me permite a mí llevar a concluir de que tanto lo que es el poder como la función y la actividad de policía, realmente hoy en el país, tienen unos límites absolutamente claros y que nadie puede desbordar. Esto me parece que garantiza... Hay una paradoja, y es precisamente la violencia de género, que siendo la Policía Nacional la institución de las Fuerzas Armadas que más mujeres tiene y que ha hecho una actividad heroica en donde hay mujeres héroes reconocidas a nivel nacional e internacional, pues un hombre actúa de esta manera, contradiciendo, digamos, los principios y los modelos de institución... Frente a lo que usted dice, mire, le voy a agregar las palabras del general Martínez porque son muy ligadas al comentario que usted está haciendo. Dice, no solo indigna a todas las mujeres del país, es indignante para la policía como institución. Dice, además, es un desprestigio de nuestra imagen. Porque lo que usted dice es la argumentación. En la policía hay muchas mujeres que están cumpliendo una función extraordinaria en esa institución. Mire, este personaje... Yo estoy de acuerdo con que la reacción de la policía estuvo bien, del general Martínez. Yo estoy de acuerdo que la mayor parte de los miembros de la Fuerza Pública son personas de bien, pero no es una excepción. Y yo quiero... Sí, no es un caso aislado. No es un caso aislado. Y en las regiones, esto pasa, particularmente cuando estamos hablando de regiones como Cauca y Nariño, donde los problemas de orden público son mucho mayores, donde probablemente lo que usted decía al principio, las situaciones de tensión son mayores. Estamos encontrando, evidentemente, casos que esto ha sido denunciado. Pero, caballero, la violencia está exacerbada a todos los niveles en Colombia, no solamente desde la Fuerza Pública. Es una sociedad enferma, exacerbada por la violencia, y eso es lo que nos muestran las cifras que usted... Tengo que hacer una pausa, pero lo dejo que agregue lo que iba a agregar. El señor Caballero mencionó Cauca y Nariño. Cauca y Nariño. Dos escenarios que hoy concentran lo que se conoce como las áreas bases, la retaguardia estratégica en el conflicto armado interno. Por eso señalaba el concepto de orden público, en donde realmente hay momentos de tensión que desbordan en los escenarios. Y vamos a seguirlo abordando porque después de la pausa seguimos con ese tema y por supuesto quiero ponerles también otros escenarios y las declaraciones que dio también esta reportera gráfica del tiempo. No se vayan, ya regresamos. No se vayan, ya regresamos. Esta miércoles se hacen en una cita a las nueve de la noche con la Información Nacional. Así es, para mantenerse al día con lo que está sucediendo en Colombia, lo esperamos nueve en punto. Cada negocio es diferente, por eso lo importante no solo se envía, en Coordinadora lo recogemos y lo entregamos a tiempo. En nuestro poblado no hay agua, me llamo Rama, amo a África. Mamá está triste, el pozo está seco otra vez y odio esperar a que el agua caiga del cielo. Aún tengo fe, rezo y espero que alguien me escuche. ¿Me oyes? Más de 5.000 niños mueren al día por falta de agua potable. Fonte Celta dona parte del precio de cada botella a aldeas infantiles. 10 de la noche y 38 minutos y aproximadamente hace una hora y media se escuchó una fuerte explosión que destruyó por completo la sede de esta EPS humana vivir, en donde por fortuna no se registraron heridos. Al parecer una granada sería la que hubiera ocasionado los daños. Regresamos con 360 grados. Esta periodista, Ana María García, la que estamos viendo ahí en las imágenes, que es sometida por el agente de la policía, también ha dado declaraciones. Y en el marco de sus declaraciones ha dicho lo siguiente, dice, pide que esta agresión de la que fue víctima a manos de un policía no vuelva a ocurrir. Y eso también es un panorama. No repetición. Se llama no repetición, justicia restaurativa. Ahora, aquí hay una pregunta. Es una periodista, tiene una cámara, hay solidaridad del medio, hay un montón de cámaras, atención, debate sobre estas circunstancias. Pero si no hubiera sido un periodista, si hubiera sido un ciudadano a pie, y hubiera sido sometido a la misma situación. Yo creo que en los tiempos de internet, de las redes sociales, hubiera pasado lo mismo. Por una razón. Porque hoy en día yo ya he visto, y todos lo hemos visto, personas con un celular, grabando y haciendo llegar esto a los medios. Y yo creo que el abuso de la autoridad, de una sociedad como la colombiana, tiene que condenarlo. Así como hemos sido solidarios, cuando un senador como Merlano agrede a los policías, que actuaron perfectamente, o como el concejal de Chía, que agrede, y todos hemos sido solidarios con la fuerza pública en ese momento, yo sí creo que independientemente, evidentemente hay una campana de resonancia por el tema de que sea una periodista, por que sea una mujer, pero yo sí creo que en este momento, afortunadamente, con los medios masivos que hay, con una cámara en celular que usted puede grabar... No, con un tuit. No, con un tuit. No, con un tuit. No, pero más allá, perdón, más allá de los medios masivos de comunicación que permiten llevar, digamos, a un nivel de mayor transparencia las actuaciones de los funcionarios públicos en un momento dado, digamos, la forma como reacciona la institución en mi concepto permite varias cosas. Primero, digamos que hay unos recursos disciplinarios que permiten corregir la conducta de manera ejemplar y ejemplarizante. Claro. Lo otro, me parece que eso permite restablecer la confianza, porque el hecho de que salga su mando natural, que es el general comandante de la Policía Metropolitana, está garantizando que se corrija de esa manera. Me parece que se permite restablecer la relación de confianza y de convivencia con la ciudadanía, porque se está garantizando de que lo que hace la institución al declarar el general Martínez de esta forma es mostrando cómo se debe proteger la sociedad en cada uno de los niveles de la actuación. Indistintamente de que hubiera sido periodista o no hubiera sido periodista, me parece que la actuación de la policía como institución hubiera sido exactamente igual a la que tuvo el general. Yo quiero realzar una cosa, en muchas ocasiones hemos visto, por ejemplo, al ESMAT, con la mayor serenidad, afrontar escenarios de agresión en Bogotá. Violencia extrema. Y de violencia extrema, manejados con la mayor frialdad y la mayor tranquilidad con toda la prensa de testigo. En situaciones de orden público muy delicadas como las del sur del país, hemos visto, no a la policía, pero sí a nuestros soldados, afrontar también una situación tan extrema como la de los indígenas del Cauca, con un profesionalismo y con una tranquilidad que son ejemplares. Así es. De manera que de una forma también esta situación es excepcional, diría yo. Yo no creo que es excepcional. Porque lo que ha venido demostrando la fuerza pública es que es capaz de portarse como una fuerza serena. Así es. Y eso sí es importante. Lo importante de este tipo de situaciones es que quede algo bueno al final. Y yo creo que el mensaje que se transmite no solamente a nivel institucional por parte del general Martínez y de los otros sucesos que han venido aconteciendo con distintos servidores públicos es que nadie está por encima de la ley. Eso es muy importante. Ni los servidores públicos, ni los particulares. Todos tenemos que someternos al imperio de la ley. En la medida en que acatemos las leyes, en la medida en que respetemos las normas, seremos una democracia más fuerte y seremos una sociedad mucho más civilizada. Esa es la enseñanza. Y a partir de estos desafortunados acontecimientos podemos cosechar ese tipo de enseñanzas que nos van a servir muchísimo en la construcción de un futuro mejor para nuestro país. Hay un procedimiento. El mismo comandante de la policía dice lo siguiente. Dice, ya se inició una investigación disciplinaria. Y aparte de eso aclaró, yo no puedo retirar al policía de la institución porque le debe respeto al debido proceso. El policía también tiene derecho. El policía también tiene derecho. Hay que sancionarlo, pero respetando el procedimiento establecido por la ley para esos efectos. Y hay un proceso. Garantizándole ese debido proceso. Sus garantías procesales. Eso es muy importante. Lo que señala el doctor Arango realmente coincide en el sentido de que realmente, a pesar de que hay unos números, que habría que comenzar a escudriñarnos con mayor detalle, para mirar si estamos en una federalidad o en una excepcionalidad, me parece que sí hay, digamos, hechos que muestran que realmente estamos llegando a que esos hechos sean de carácter marginal realmente. Sin duda. Y recuerdo en este momento una foto, no sé si fue una revista en la carátula, hay alguien del ESMAD y hay como un estudiante de alguien abrazándolo, como sellando, digamos, ese pacto de convivencia, en donde nombró también, nombró el ESMAD, en donde hombres del ESMAD, un muchacho fue asesinado en la Universidad Nacional de Bogotá, otro muchacho fue asesinado en la Universidad Nacional de Bogotá. En la Universidad Nacional de Bogotá, en Caquetá, estamos asesinados. Doctora Piedra lo dijo, un poco el tema de la violencia y en cierta forma, como en esos escenarios de tensión, donde se desborda, no hay un control de coordinación. General, hay que ser claros en eso. Mire, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, el taxista que se baja y le pega al transeúnte, el transeúnte que le pega al taxista. Es decir, la violencia está exacerbada en Colombia. Somos un país de gente muy violenta. Y ese nivel de violencia no solamente se vive con actuaciones como la que acabamos de ver de este señor de la policía que maltrata a esta periodista, se ve a todos los niveles de la sociedad y en todos los estratos. Entonces, es terrible el fondo del problema. El esfuerzo prioritario sí es conservar, proteger, con todo el poder institucional, controlar la violencia de género. Me parece que la mujer necesita hoy en el país, a partir de todo el problema de nuestro conflicto armado interno, de esas formas de violencia contra la mujer, necesita una forma de protección especial a partir de la constitución. Hombres de nuestra fuerza pública han muerto protegiendo a la prensa. Caso Romeo Langlois. Yo creo que más claro no se puede ser. Así es. Y las imágenes del Cauca no las olvidará nadie. A conclusión, a mí me gusta la expresión de que tenemos que tener una fuerza serena, que está bajo el marco de la ley. Y el que infringe la ley debe someterse a los procedimientos que ella misma tiene para ser castigada. Señores, vamos a terminar este bloque, pero vamos a hacer una pausa, porque a regreso entraremos a hablar de una encuesta, de esas encuestas que hacen cifras y conceptos que a mí me encantan y que tiene información muy, muy interesante. Hagamos esa pausa aquí en 360 grados y ya regresamos a hablar de esa encuesta muy, muy interesante. A regresar. Regresamos a 360 grados y vamos a empezar a mirar una encuesta, cifras y conceptos, muy buenas encuestas, pero yo no voy a echar carreto, que no lo explique César Caballero, que es el experto además. Es el experto además, sí. ¿Qué viene en esta encuesta? Mire, primero son 1.866 personas que entrevistamos cara a cara, no es telefónica, es cara a cara. Segundo, solamente entrevistamos personas que han votado, que es un concepto que nosotros decimos que son votantes activos, que son un poco distintos al resto de la población. Y están representando a 5 millones de colombianos que votan en esas 5 ciudades. Entonces digamos que un poco el universo... 5 millones de colombianos en 5 ciudades. Eso es más real, eso es más real, eso no es aterrizado. Entonces básicamente un poco la pregunta central fue si las personas estarían dispuestas a votar por un candidato presidencial en el 2014 de la centro derecha. Y el 38% nos dijeron que sí. Entonces vamos ahí a fragmentar. Centro derecha. Realmente es evaluar cómo está la centro derecha en Colombia en este momento. Sí, si tendría opciones o no tendría opciones. No tendría opciones. Y en principio las personas dicen, hay un 38% de personas que dirían, oiga, sí, yo estaría interesado en votar por un candidato de la centro derecha. ¿Quiénes son esos candidatos de la centro derecha que ustedes nominaron, pusieron en esta encuesta y que tendrían mayor opción? Nosotros evaluamos a Francisco Santos, que es el que tiene mayor nivel de conocimiento y el que sale mejor en la encuesta. También evaluamos a Juan Lozano, pero el senador Lozano, cuando ya estábamos en la mitad del campo, me manifestó que él no estaba en este tema y me pidió que lo escribiera. Yo técnicamente ya no podía ser, yo no podía ser la mitad de las encuestas con el nombre y la mitad con eso. Quiero aclarar que él me pidió que expresara que él no está interesado en el tema. Pero sí, pero ¿cómo se entiende que un político no quiera sonar en política? Entonces que se dedique a otra cosa. Marta Lucía Ramírez, que obtuvo un 42% de reconocimiento. Alejandro Ordóñez, el 40%, Carlos Holmes, Trujillo, el 35%, Óscar Iván Zuluaga, el 29% y Juan Carlos Vélez Uribe, el 29%. Bueno, en este momento tenemos una interrupción de último minuto porque vamos a tener una alocución presidencial del señor presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Entramos en esa alocución. Para las familias colombianas que están relacionados entre sí. Por un lado, el presupuesto general de la nación que el Congreso aprobó la semana pasada para el año 2013 y de otra parte el proyecto de reforma tributaria que hemos radicado para su estudio y aprobación también en el Congreso. El presupuesto aprobado para el próximo año es el mayor que jamás hayamos tenido y presenta unas características muy especiales. En primer lugar, es un presupuesto donde aumenta más la inversión que los gastos de funcionamiento. Y en segundo lugar, es un presupuesto con mucho más énfasis en lo social, donde los mayores recursos se dedican a los programas que están ayudando a millones de compatriotas a salir de la pobreza. Hablando en plata blanca, tendremos una inversión de 43 billones de pesos, 43 billones para el año entrante, la más grande que jamás haya conocido el país y que da prioridad a los programas sociales. ¿Y a dónde van esos recursos? Van a fortalecer la educación. Por ejemplo, educación gratuita para 8.600.000 niños. Niños que van al colegio del grado 0 al grado 11. Completamente gratuita para quienes van a los colegios públicos. También van para créditos de educación superior, con 0% de interés real a casi 300.000 estudiantes. 0% de interés real. Y también van para formación en la escena y subsidios adicionales por 200.000 pesos mensuales para 120.000 bachilleres en un nuevo programa que hemos denominado y que comienza el 1 de enero, Jóvenes en Acción. Estos recursos del presupuesto van a profundizar lo que hemos llamado la inclusión social. 300.000 familias, 300.000 familias adicionales vamos a integrar al programa de Familias en Acción para llegar a un total de 2.600.000 familias en acción. Va a haber asistencia a cerca de 2.700.000 niños. 2.700.000 niños de 0 a 5 años. Y vamos a darles auxilios monetarios a más de un millón de adultos mayores. Estos recursos van a dar también una mejor salud a los colombianos. Hoy hay 24 millones de personas del régimen subsidiado que van a recibir los mismos servicios de salud que están recibiendo hoy los del régimen contributivo. Estos recursos van también a la vacunación de cerca de 4.400.000 niños. Van a ser vacunados contra enfermedades como el rotavirus, el neumococo o el virus del papiloma humano. Estos recursos van a mejorar, por supuesto, nuestra infraestructura. Van a la inversión en vías y otras zonas de infraestructura que tal vez se constituyen en las más grandes inversiones en nuestra historia. Y también van a las vías terciarias. Hay unos recursos muy importantes para vías terciarias. Estos recursos van para la vivienda y para los servicios públicos. Se van a conectar 340.000 nuevos usuarios a los sistemas de acueducto y alcantarillado. 8 millones de hogares van a recibir subsidios para su conexión al acueducto y alcantarillado. Y por supuesto están los recursos para las 100.000 casas gratis que en el año entrante le entregaremos a los más pobres de los pobres. También vamos a conectar a muchos más municipios al sistema de fibra óptica hasta lograr que se conecten todos los municipios en el año 2014. Vamos a pasar de unas conexiones de banda ancha que cubren alrededor del 17% de los hogares a cubrir, oígase bien, el 50% de los hogares van a estar conectados con la banda ancha para que sobre todo los más pobres tengan acceso a la tecnología y puedan aprovechar esa tecnología. Estos recursos van para nuestros campesinos, van para la población desplazada, van para las víctimas de la violencia, incluyendo las reparaciones y los procesos de restitución de tierras. La próxima semana completamos 110.000 víctimas reparadas a través de la ley de víctimas, que era la meta para el año entero y que estamos cumpliendo anticipadamente. Estos recursos de inversión también van, por supuesto, a incrementar la seguridad a través de más equipos, de más capacidades para nuestra fuerza pública. Y como lo hemos prometido y lo venimos cumpliendo, va a haber un aumento en el pie de fuerza. 20.000 policías más y 5.000 soldados más que ya se están incorporando a la fuerza pública. Estos son tan solo unos pocos ejemplos, entre muchísimos, pero que nos dan una idea del énfasis social con el que vamos a invertir el presupuesto de la Nación para el bienestar de los colombianos. Y si tenemos recursos para cumplir este presupuesto, es gracias a los impuestos que pagamos los colombianos y que pagan las empresas que operan en el país. Por eso quiero aprovechar para explicarles muy brevemente la iniciativa de reforma tributaria que hemos radicado en el Congreso. Cuando se habla de reforma tributaria, la gente tiembla porque piensa automáticamente que le van a subir los impuestos. En este caso no se trata de eso. Nuestra economía, por fortuna, está creciendo. Estamos generando empleo y no necesitamos tramitar una reforma para aumentar los ingresos del país. Durante mi campaña, muchos recordarán, prometí que no iba a subir las tarifas de los impuestos en mi gobierno. Y dije que podían esculpir esa promesa en piedra porque iba a cumplirla. Con la reforma que proponemos, no solo no vamos a subir las tarifas de los impuestos, sino que vamos a reducir y a eliminar varias de ellas. ¿Qué buscamos con la reforma entonces? Pues la respuesta es muy clara y muy contundente. Con esta reforma buscamos que haya más equidad y que se puedan crear más empleos dignos y estables. ¿Por qué más equidad? Porque somos uno de los países más desiguales de todo el planeta. Pertenecemos a esa vergonzosa lista. Y nuestro sistema tributario, en lugar de contribuir a cerrar las brechas como debería ser, las perpetúa. Hoy en nuestro país, 21 millones y medio de personas, el 99% de los colombianos que trabajan, ganan menos de 5 millones 150 mil pesos al mes. Estas personas, que son la inmensa mayoría, pagan a través de la retención o por otras vías, impuestos que oscilan entre el 4 y el 6% de sus ingresos. O pueden inclusive a veces pagar más. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta reforma? Que esas personas, que ganan un salario mínimo, que ganan un millón de pesos, hasta 2, hasta 3 millones 350 mil pesos, paguen cero impuestos. Que no paguen impuestos. Los que están pagando impuestos, dejan de pagar. Pero miren lo injusto que es el sistema. Los que ganan menos, acaban pagando un porcentaje superior a los que ganan más. Por eso es regresivo nuestro sistema. Y lo que queremos hacer es un sistema tributario que sea justo y progresivo. ¿Por qué justo y progresivo? Porque los que ganan menos no pagan o pagan menos. De manera que las personas que reciben menos de 5 millones 150 mil pesos van a terminar pagando menos de lo que hoy pagan. Esto es lo que están pagando y esto es lo que terminan pagando después de la reforma. Entre 3 millones 350 mil pesos y 5 millones 150 mil pesos comenzarán a pagar un mínimo. Que de todas formas es menos de lo que pagaban antes. ¿Qué pasa con estas personas que ganan más de 5 millones 150 mil pesos? Pues que estas personas los que están pagando sus impuestos debidamente no les pasa absolutamente nada porque van a estar por aquí pagando más de lo que va a ser el mínimo. Pero aquellas personas que son muchas que están pagando menos porque usan esas deducciones o otras vías para pagar menos o no pagar que son estos van a tener que pagar un mínimo. Un mínimo que de todas formas es muy razonable. Por ejemplo una persona que gane 10 millones de pesos va a acabar pagando un 8%. 8% para una persona que gana 10 millones de pesos mensuales no es una cifra desproporcionada es una cifra apenas justa. Y de ahí para adelante sigue subiendo esta curva hasta un tope del 15%. Una persona que gana 20 millones de pesos más o más pues va a pagar mínimo un 15%. Que tampoco es nada desorbitante es apenas justo. ¿Qué queremos? Que paguen menos los que ganan menos y que paguen más los que ganan más. Así se construye la equidad y eso es lo que queremos hacer con esta reforma. También nos propusimos hacer más sencillo el pago de los impuestos porque muchas veces el problema no son los impuestos como tales sino que son tan complicados o tan altos que la gente no los paga o hace todo tipo de maniobras ilegales por cierto para no pagarlos. Pues bien hasta hoy teníamos 7 tarifas del IVA y la reforma propone bajarlas a 3 lo que hace el sistema mucho más simple y además hace más simple su cálculo y su recaudo. En cuanto a otros impuestos como las ganancias ocasionales que genera por ejemplo la venta de activos como las casas proponemos reducir esa tarifa que hoy es del 33% al 10% lo mismo hacemos con ingresos que tienen que ver por ejemplo con las herencias hoy los hijos que reciben una herencia pagan el 33% de ganancia ocasional pues lo vamos a reducir al 10% es mejor tener una tarifa más baja que la gente pague efectivamente a tener una tarifa que sea tan alta que sirva de estímulo para que las personas las personas busquen la forma de no pagarlas ahora bien un objetivo fundamental primordial de esta reforma es ayudar a crear más empleos dignos y estables en el país y la explicación es muy sencilla hoy hay un impuesto al trabajo que son los aportes que las empresas tienen que hacer sobre el salario de cada trabajador para financiar entidades muy importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como el SENA o también para financiar la salud por cada peso por cada peso de salario hay que pagar un 30% más en lo que algunos denominan los parafiscales es decir el costo de enganchar un trabajador tiene un sobreprecio del 30% lo cual por supuesto es un desestímulo y lo que proponemos en esta reforma es que en lugar de financiar el SENA el ICBF o el sistema de salud con impuestos al empleo lo hagamos con impuestos a las utilidades de las empresas la idea es reemplazar las contribuciones a la nómina que financian al SENA y al ICBF y un porcentaje de lo que se destina a la salud por un impuesto del 8% a las ganancias al impuesto que hemos llamado un impuesto para la equidad porque es mucho más justo pero ese impuesto no significa que las empresas terminen pagando más de lo que venían pagando porque vamos simultáneamente a bajar su tarifa de impuesto de renta en ese mismo 8% la pregunta entonces que todo el mundo se hace y obvia es ¿cómo así? ¿por qué bajan por un lado y suben por el otro? pues lo hacemos para que el SENA el ICBF y la salud tengan recursos garantizados a través de un impuesto con destinación específica por ley inclusive estas empresas pueden resultar beneficiadas porque los recursos para estas entidades y los recursos para la salud pueden ir creciendo mucho más rápido en la medida que crezca la economía y lo que sí quiero dejar muy claro es que de ninguna manera se van a reducir cálculos iniciales indican que con esta reforma y por disminuir el impuesto al trabajo se pueden crear o formalizar alrededor de un millón de empleos en el país esta es una buena noticia para los compatriotas desempleados o en la informalidad que nos están oyendo en este momento la reforma la diseñamos pensando en ustedes pensando en las necesidades de sus familias en el porvenir de sus hijos en la tranquilidad para sus años maduros y claro que podemos crear más empleo porque ya lo estamos haciendo en los primeros dos años de este gobierno el número de personas con trabajo aumentó en más de dos millones oígase bien dos millones mientras que en Europa o en otras latitudes las filas de desempleados crecen día tras día a causa de la crisis económica mundial en Colombia creamos empleo lo que está siendo señalado como un verdadero ejemplo por todos los analistas internacionales en los 26 meses de mi gobierno todos los meses sin excepción mes tras mes ha aumentado el empleo y lo que queremos es que sean empleos dignos empleos estables esta reforma es entonces una reforma para la equidad y para el empleo una reforma con la que vamos a salir por fin de esa lista vergonzosa de los países más desiguales del planeta miren esta gráfica que mide la desigualdad entre los países de América Latina entre más alto el indicador más desigual aquí escogimos las economías más grandes pero están todas nosotros Colombia estamos al lado de Haití entre los países más desiguales de toda la región después de aplicar la reforma esperamos que este lugar vergonzoso lo dejemos a un lado de por vida y pasemos a estar en el promedio de América Latina entre por ejemplo Chile y México este sí que es un gran salto en la lucha contra la desigualdad y por eso yo le pido a mi partido al partido de la U y a los partidos que conforman la unidad nacional el partido liberal el partido conservador el partido cambio radical el partido verde que apoyen esta reforma estoy seguro de que el congreso abordará este proyecto con la misma responsabilidad y con el mismo sentido de patria con los que ha apoyado la agenda reformista sin precedentes que hemos logrado en materia de avances sociales de reformas en los últimos dos años con más equidad con más empleo Colombia seguirá avanzando por ese camino tan importante el camino de la prosperidad de una prosperidad que realmente realmente sea para todos buenas noches bueno escuchamos la locución en directo del presidente Juan Manuel Santos y además voy a hacer un paréntesis sobre eso claro pero por supuesto cuando la reforma a la justicia empezó no las presentaron como la panacea que iba a ser la maravilla china ojalá no pase lo mismo con la reforma tributaria pero aquí estamos hablando y no salga un Frankenstein luego de que tenga que pasar esta reforma por el sedazo de los congresistas y vengan las solicitudes de puestos y las partidas especiales por lo menos en lo visual en lo visual se ve muy bien los gremios económicos metiéndole mano al cuento a ver cómo saca mayores beneficios ojalá no termine mal quiero dejar una constancia aquí en 360 grados ahí quedó eso queda grabado yo he puesto esta discusión a la gente se le olvida que el nacimiento de las democracias modernas fue por el origen de los temas de impuestos y si hay alguna discusión importante de una sociedad es como es su sistema tributario sin duda que lo coloque enfrente al congreso que el presidente de la república se tome un poco de tiempo para tratar de explicarle a las personas además explicarlo de una manera más simple me parece que es un esfuerzo yo creo que es un esfuerzo muy importante y yo le digo lo que queramos ser nosotros como sociedad pasa por el sistema tributario pero es importante pasar de la teoría a la práctica y que no se quede en el papel hoy nosotros tenemos una de las sociedades más iniquitativas del mundo porque lo hemos decidido y porque de alguna manera hemos abandonado esa discusión la revolución francesa comenzó por un tema tributario la revolución americana por un tema tributario los comuneros colombianos se protestaron por un tema de impuestos esta es la discusión más importante que vamos a tener incluso yo diría más importante que el marco jurídico para la paz porque como son nuestros tributos es el tipo de sociedad que somos ¿Quiere agregarle a usted algo general? porque es un tema lo acabamos de tener en el tiempo imposible estar aquí hay que valorarla yo pienso que hemos visto una exposición del presidente realmente muy clara y eso que la forma como lo manejó le ha llegado realmente a todos los sectores de la población para que la entiendan y me parece que si logra golpear en el centro para sacar al país de ese vergonzoso puesto de inequidad me parece que es un gran logro y yo pienso que realmente hay que reconocer que la parte tributaria en este momento es indispensable y necesaria importante su comentario también ya lo tuvimos en directo me parece que centralizar aún más el recaudo con el ápice de que va a ser más equitativo pues no deja de ser una jugada política y soy absolutamente enemigo de grabar a los que generan empleo más impuestos para los empresarios es menos empleo yo solamente le digo una cosa la tasa promedio de tributación de América Latina es del 21% del PIB la de Colombia es del 17% la de un país como Estados Unidos es del 28% la verdad y de aquí los colombianos pagamos muy poquitos impuestos lo que pasa es que esos impuestos están sobre muy pocas personas lo que está tratando de hacer esta reforma es que más personas paguen y yo sí creo que eso es muy importante y además desamarrar el tema de los parafiscales de la generación de empleo me parece que es adecuado sí pero es importante es importante que esos impuestos se vean reflejados en las obras públicas porque también hay un trasfondo interesante aquí y es que el colombiano ha sido históricamente reticente al pago de impuestos porque los impuestos se los roban los políticos no hacen las obras no se ve la inversión social entonces es importante que se tramite una reforma como esta que me parece que ha sido claramente expresada pero que esos impuestos se vean reflejados en beneficios para la población más vulnerable hay algunos sectores aquí tuvimos un debate muy interesante sobre el tema de la reforma tributaria de ese proyecto y también hay contradictores y hay temas muy interesantes y cuando quieran los invito y lo hacemos bueno pero aquí está empezando el tema porque yo estoy seguro que este bello angelito que nos han presentado hoy en la reforma va a terminar convertido en un monstruo horripilante y apocalíptico al final del ejercicio cuando pase por las manos de nuestros honorables congresistas yo fui miembro de la comisión de gasto público en el año 94 y luego fui delegado del expresidente Uribe en la misión de ingresos fiscales este es un tema que a mi me apasiona y sobre el que tengo algunas ideas y hay unas cifras interesantes en comparación con otros países claro pero yo le voy a decir una cosa lo más horroroso del sistema tributario colombiano es que Colombia es muy desigual antes del sistema tributario y después es peor es que por eso yo creo que se justifica hacer una reforma tributaria que mejore en algo la equidad que no es una maravilla que le van a meter la mano pero pues parte un poco de la cara los congresistas es peor quedarnos como estamos exactamente importante volver al tema central porque este tema se nos desvore el camino y lo vamos a abordar pero eso es para que la gente sepa que aquí en 360 grados estamos en pie de guerra y en primera línea para atender cualquier asunto que se presente la ventaja de estar en vivo es justamente eso aquí no estamos libreteados mejor dicho mire volvamos al tema porque esta encuesta lo que estábamos analizando antes de que entrar el presidente Santos con su alocución implica también una pregunta puntual una pregunta que dice ¿cómo está la centro derecha en Colombia? en este momento en esta coyuntura entonces usted nos ha explicado muy bien lo que significa la encuesta el procedimiento y cómo la han hecho pero yo le pregunto a usted a Jaime Eduardo en esta coyuntura el día de hoy usted votaría por un candidato de centro derecha en Colombia? claramente sí el 38% de las personas de estas 5 ciudades bueno pero yo estoy seguro que Jaime Eduardo sabe cuáles son las diferencias entre el centro y la derecha y la izquierda pero no estoy tan seguro que el grueso de la población entienda la diferencia ¿no la entiende? yo no creo yo no creo yo estoy de acuerdo porque hay que empezar hay que empezar hay que empezar de abajo hacia arriba la gente no entiende usted votaría por un candidato de centro derecha ¿qué entendieron? eso es una falaz ¿qué entendieron por centro derecha? la cuestión cuando yo soy el responsable de haber utilizado esa expresión yo hubiera podido decir un candidato del uribismo pero eso eso es lo que digamos cuando estamos pensando y de hecho las personas que evaluamos son personas que están asociadas de alguna manera al uribismo pero el uribismo pues digamos si usted lo coloca como uribismo pues le puede generar puede polarizar el tema por eso utilizamos la expresión centro derecha pero Abelardo tiene la razón cuando uno mira la gente el grueso de las personas de ingresos bajos estrato 1 y 2 son los que más rechazan la idea de votar por un candidato de la centro derecha pero cuando usted pregunta si votarían por una lista al congreso de la república encabezada por el expresidente esa es la gráfica que dice el 55% el grueso de las personas que votarían por eso son las personas de estrato 1 y 2 es bien interesante porque la gráfica representa una cosa con las cifras y otra con la con la con la barra que está que está y pido disculpas porque está mal hecha esa gráfica si el expresidente Uribe encabezara una lista del congreso de la república usted votaría por una lista por esa lista por esa lista es decir ahí está mal porque dice 55% es decir debería estar más alto que es el rojo debería estar mucho más alto y el 44% debería estar más bajo es decir que si votaría en un 55% la confusión la confusión es muy grande por ejemplo yo conozco gente yo conozco gente que cree que el centro es estar entre Hitler y Franco por ejemplo entonces el problema de voto es si la gente entiende el concepto de cada uno de las vertientes si me parece que yo haría una reflexión muy importante y es que son los ingresos bajos los que tienen mayor representatividad realmente no todos tienen buena representatividad pero solamente para darle esto una idea ingresos bajos es lo que la gente conoce como estrato 1 y 2 ingresos medios que es el estrato 3 que es el que realmente decide la selección en Colombia es la mayor parte de la encuesta y lo que digamos altos es 4, 5 y 6 para poder agregar ¿quién está sonando? me llama la atención que esa participación digamos de los sectores 1 y 2 porque hay una conclusión importante para mí que no se necesita entonces ser de izquierda para tener banderas de tipo social o socialistas si se quiere ingresos 1 y 2 es el 37 solamente estrato 3 es 38 y 4, 5 y 6 es el 25 ahora ¿quién es? bueno me lo adelanto mire ahora cambiémosla ahora sí ahora sí está bien la gráfica y es volvamos a leerla si el expresidente Álvaro Uribe encabezara una lista del Congreso de la República ¿usted votaría por esta lista? 55% dice que sí increíble yo entiendo por qué yo entiendo por qué porque es su escenario natural el expresidente Uribe está imposibilitado legal y constitucionalmente para aspirar a otra elección entonces su escenario natural es el Congreso de la República pero entonces fíjese estaríamos frente a un panorama bastante interesante si Uribe se lanza y esas cifras se mantienen tendría casi que la mitad del Congreso según esos números ¿no? profesor Caballero si eso se mantiene si eso se mantiene veamos qué pasa al final de la ocasión pero supongamos en gracia de discusión que esos números se mantienen el expresidente Uribe tendría la mitad del Congreso de la República lo que técnicamente lo haría un primer ministro ¿lo haría un primer ministro? lo haría un primer ministro fíjense que interesante sería el primer ministro en la sombra o en el Congreso de la República y tendríamos un presidente de la República ahí el choque sería interesante ¿lo veía usted o le parecía que estaba más o menos lejano? ¿cómo ve usted la encuesta? es lógico e incluso considero que la cifra está un poco por debajo de otros indicadores de otros cálculos que yo conozco pero la expectativa la cantidad de voluntad popular que el presidente Uribe es capaz de captar está por ese orden y si podría hacerse a una a una parte muy significativa del Congreso pero sería interesante porque el debate se plantearía entre el uribismo y el santismo de una manera muy democrática no tenemos que tenerle miedo a la diferencia y eso hace que la democracia sea fuerte la contradicción en el marco de la ley es importante pero lo que mueve la encuesta es la figura del presidente Uribe sin duda es la figura del presidente Uribe es él sin duda cuánto porcentaje cuánto valor electoral le traslada a sus candidatos me parece que ahí porque ya vamos a hablar de los candidatos eso es encabezar con la lista no por el caballero o sea encabezando una lista cerrada Álvaro Uribe Vélez una lista cerrada él una lista él encabezando ahora déme las regiones cómo serían las regiones por ejemplo cómo le van a Antioquia es donde mejor le va 71% y bueno es su casa es su forzín político luego Bogotá 56 Bucaramanga 55 Cali 48 y Barranquilla es donde que tradicionalmente el expresidente Uribe ha tenido problemas básicamente en la costa pero Bogotá que es bien importante Bogotá tendría una intención en Barranquilla ¿cómo sale el caldo de Barranquilla? 46 es la más bajita de todas pero es alta es muy alta es Medellín cómo le iría al expresidente Uribe encabezando una lista al Congreso de la República en Antioquia ¿no? Medellín 71% sí 29% no que se puede nunca ayudar a la electoral sí, sí, sí eso sí eso lo que prueba son varias cosas además que los votos de los políticos que tienen esta trascendencia como la tiene Uribe independientemente si a la gente le gusta o no hay que reconocer que tiene una importancia política muy grande en el país esos votos no son endosables esos votos son de él aquí es donde usted lo estaba mencionando César pero 46 altísimo si otra cosa es que tuviera el 20 45 ¿quiénes son los gallos que suenan entonces? ¿y para qué? y además ¿para qué? ¿cuáles son esos nombres de la centro derecha? usted lo ha puesto muy bien tenemos que hacer una pausa vamos a hacer una pausa porque como tuvimos la locución presidencial pues hay una pausa que no hicimos vamos a hacer esa pausa y al regreso empezaremos a mirar esos nombres de la centro derecha en Colombia que cifras y conceptos puso y que aclarando que la centro derecha está relacionada con el uribismo o el uribismo hablemos del uribismo ya volvemos no se vayan bueno nos quedamos en una parte jugosa los candidatos los candidatos ¿verdad? digámenos ¿cuáles son los nombres? nosotros preguntamos por Francisco Santos que obtendría una intención de voto del 18% luego Juan Lozano que como dije él me pidió luego que no estaba en eso pero tendría un 18% que le va muy bien luego Marta Lucía Ramírez que ha sido una persona pues digamos que ha tenido mostrado sus aspiraciones 8% Alejandro Ordóñez que lo colocamos porque no tiene suelección vamos viendo también gráficas y ese sería más o menos un tema bien interesante este si lo conocen en Bogotá si lo conocen el 63% y Oscar Iván Zuluaga el 4% Juan Carlos Vélez Uribe el 4% y Carlos Holmes Trujillo el 3% que son como los nombres que yo he recogido que han estado como de alguna manera con excepción del senador Juan Lozano una última pregunta que es la que tú muestras y es que preguntamos solamente en Bogotá se estarán dispuestos a votar por Francisco Santos a la Alcaldía Mayor y él obtiene el 37% o sea 37% si Francisco Santos decidiera lanzarse a la Alcaldía eso es alto eso es alto Pedro quedó con menos quedó con el 32% 32% es importante ahora creo que tiene el 1% mire ahí está la Alcaldía de Bogotá ahora entre esos nombres no tiene más del 1% me parece bien interesante mantiene el 32% por si los nombres los pones pero representan realmente esa baraja son los nombres que hay en la escena pero lo más probable es que para el 2014 si surge una opción electoral en ese grupo no está dentro de sus nombres yo creo que lo mismo sea una fórmula completamente nueva esa es la gran paradoja del uribismo tiene los votos pero no tiene candidatos porque todos estos candidatos resultan débiles frente a la figura del presidente Juan Manuel Santos y eso hay que decir yo lo pondría de otra manera el uribismo colombiano tiene un problema y es que está autocontenido en un nombre comienza en la A de Álvaro y termina en la Z de Vélez ahí no cabe sino él cuando él ha tratado de ponerle sus votos a Enrique Peñalosa o a otros no lo logra él tiene que estar en la papeleta si se pone él en la papeleta esos los votos ustedes creen que si Chávez no hubiese aspirado Maduro o cualquier otro tipo lo denota Capriles así es sencillo los votos de Uribe son de Uribe no son endosables ahora pasó algo interesante con la campaña de Santos y Mocos y es que digamos que no hubo un endoso total sino que la campaña de Mocos fue tan delirante y desastrosa que la gente votó en contra de Mocos la capacidad de convocatoria es del presidente Uribe eso por la cual digamos los candidatos realmente son el lado débil de ese proyecto y habría que mirar que no no escuché doctor Caballero el desarrollo del proceso de negociaciones tendría alguna influencia una exigencia clave pues mire yo creo que el expresidente Uribe ha hecho una apuesta política que eso fracase y si eso fracase lo potencia digamos él está pensando en el mismo escenario del 2002 y era si el proceso de fracase o sea él le apuesta a que esto fracase pero una aclaración importante Uribe puso presidente en el 2010 y pondrá presidente en el 2014 ¿se lo ve así? claro sigue siendo el gran elector de Colombia no yo pensaría no pero no tiene candidatos no tiene candidatos una cosa es que Uribe directamente es muy difícil pero no nos digamos mentira por favor no hay que candidatos yo pienso que esa incertidumbre la gente prefiere irse por lo conocido hay tres presidentes que se van a encontrar hay tres presidentes que se encuentran en la próxima década eso lo analizamos nosotros Hugo Chávez Juan Manuel Santos y Obama vamos ahí hay tres presidentes de la próxima década muy difícil digamos que si no se no se tengo si no se mal otro sondeo que vale la pena que es interesante que veamos si podemos ver ese sondeo veámoslo ahora también yo pienso que trataría de recuperar el poder público que tuvo antes me imagino que ahorraría el camino para para regresar de una forma u otra al poder lo mejor para el país es de que ya hagan las paces porque el presidente Uribe hizo mucho por el país y si llega al congreso puede seguir haciendo más de lo que hizo yo creo que con un diálogo se podría llegar a un acuerdo entre ellos dos y podría haber una buena relación malas yo creo que serían malas porque es obvio que él no quiere al presidente y tampoco está de acuerdo con sus políticas no serían muy buenas ellos han demostrado no ser muy buenos amigos pues a mí me parece que serían muy bien porque eso sería más o menos a la pregunta cómo sería la relación con el presidente Santos sería muy buena sería mala sería regular pero sí pero pero para Santos sería fíjense la paradoja Santos está sin posible contendor del uribismo con un camino despejado porque además todo el que podía generarle y era peso pesado para la presidencia lo ha cooptado como miembro de la nómina o está inhabilitado miren que interesante pero al final de la ecuación el problema es grande porque si Uribe se queda con la mitad del congreso la gobernabilidad de Santos dependerá exclusivamente de Uribe ahora vamos a otro escenario me parece importante que lo vayamos mirando y podemos volver a este cómo le va a la izquierda versus el centro derecho o el uribismo cómo le va a la izquierda si nosotros hace tres meses presentamos un estudio digamos como la misma lógica preguntando solamente por la izquierda la izquierda tenía el 28% que es un resultado extraordinario para la izquierda 28% hoy la centro derecha tendría un 38% que muestra una cosa que muchos estudios sobre el electorado colombiano han demostrado y es que este es un país de centro derecha pero aquí la gente cuando uno mira en la pop y en otros estudios la gente en Colombia digamos el grueso de las personas de los electores están en la centro derecha tampoco están en el extremo derecha cuando ustedes hablan de la izquierda se refieren a toda la izquierda por lo democrático la izquierda democrática bueno pero nos valdría la pena un ejercicio a San y César y es definir si la gente una pregunta interesante ya que estamos en la descuesta política ¿cómo ve la gente la participación de los miembros de la FARC en política? ahí está eso es un tema interesante ya lo tiene trabajando yo creo que saldría muy mal librado yo creo que saldría muy mal librado por eso no hay que tenerle miedo a la participación de la guerrilla en política porque van a salir muy mal librado acá hay unos resultados que me parecen muy interesantes dice ¿por cuál de las siguientes personas estaría usted dispuesto a votar para presidente de la república en el 2014? en el 2014 de esos candidatos del uribismo de la centro derecha ¿quién gana en la encuesta? Francisco Santos Francisco Santos que tiene el mayor nivel de conocimiento y tendría un 18% ¿quién quedaría segundo? Juan Lozano que hay que mirarlo y no mirarlo Juan Lozano es político pero no le gusta la política no entiendo tercero Marta Lucía Ramírez Marta Lucía Ramírez entonces en este caso si no está Juan Lozano ya pasaría a ser la segunda probablemente yo creo que ahí se instruye ¿quién sería el cuarto? Alejandro Ordóñez ¿el procurador? si no queda electo procurador y decide lanzarse entonces lo metieron ya en la nómina con una posibilidad digamos estamos muy lejos y lo que hicimos fue hacer un tema exploratorio para empezar a mirar por eso los temas es un tema con mucha visión porque el procurador según se comentan los corrillos luego de hacerse a su reelección va a ser candidato presidencial en cuatro años bueno ¿quién vendría después? y tiene sus seguidores también Oscar Iván Zuluaga con el 4% Juan Carlos Vélez el senador con 4% y Carlos Holmes con 3% último último Carlos Holmes Trujillo ahora del otro lado que no fueran candidatos veo que Angelino Garzón estaría también si nosotros hace unos meses preguntamos por ellos estaba Angelino Garzón antes de su enfermedad yo recuerdo mucho que en el momento en que nosotros estábamos haciendo el campo fue cuando ocurrió el tema de la enfermedad y se empezó a conocer luego Antonio Navarro con el 10% Pidea Córdoba con un 7% Clara López con un 5% Luis Eduardo Garzón hoy en el gobierno con el 4% y Jorge Reboledo con el 2% no aparece Iván Vargas en ninguno de los orneos como candidato asociado al uribismo yo creo que ya no va aquí estamos hablando de los candidatos del uribismo ¿y quién podría hacer? en las elecciones modernas los puntos de partida con bajos indicadores no son significativos sobre la posibilidad de futuro que tenga dicho candidato yo no estoy de acuerdo Uribe empezó con el 2% por eso digo empezar con bajos indicadores no es un mal indicador ah ok perfecto ese es el perfecto como tuvimos la locución presidencial y teníamos otro tema vamos a posponer ese tema para mañana porque quiero que terminemos de mirar esta encuesta de manera total y además que podamos dar sus conclusiones porque aquí hay que dar conclusiones sobre lo que representan hagamos una pausa la última de esta noche y ya regresamos para seguir analizando esta encuesta muy interesante de cifras y conceptos referente a cómo le va a la centro derecha al uribismo en este momento en Colombia no se va a ir a la derecha centro derecha 38 hemos hablado de los candidatos por quién votarían y por quién cómo sería también el tema de las regiones ahora cuénteme en la encuesta cuál sería porque aquí tengo el módulo en ese sentido por cuál de las siguientes personas jamás votaría para presidente de la república pues miren las dos mediciones que hemos hecho el negativo más alto lo tiene Pida Córdoba con el 45% es decir 45% la pregunta que nosotros hacemos es jamás o sea dígame su negativo o negativo es el de más alto luego Francisco Santos con el 15 y en esta los demás tienen 9, 8, 8, 7 que es relativamente bajo ¿cómo se entiende que digamos en algún momento digan el favorito Francisco Santos y en otro momento dicen que no? lo más que el favorito es lo conoce el 40 y pico por ciento de las personas y de ellos hay un 15% que jamás votarían por él entonces ese es como el tema que es la oposición dura que él tendría pero en política en política además crece en las encuestas quien menos imagen desfavorable tenga es decir lo importante no es estar tan alto en favorabilidad como bajo en desfavorabilidad lo que uno tendría que descartar desde ya en esta noche es que realmente desde las filas de la centro derecha no hay candidato para la presidencia hoy hoy no está definido para la presidencia por lo menos que logre que logre digamos superar la fuerza del santismo me parece que lo que se está proyectando es fuerza parlamentaria contra fuerza del ejecutivo primer ministro con el presidente y el riesgo el riesgo es el éxito o el fracaso del proceso de negociación que si usted lo proyecta y digamos las FARC preferirían aceptar a quien durante 20 meses ya lleva desarrollado el 70% de la negociación porque ahí digamos un daño sufisma la negociación en mi opinión ya va en un 70% lleva 20 meses avanzada eso está regalado entonces yo pensaría pero eso tiene que pasar por el sedazo del congreso la pregunta es alcanzará a finiquitarse ese asunto antes de que termine el actual periodo de los congresistas porque si llega Uribe con el 50% de miembros del congreso por supuesto podría ser un gran obstáculo para el proceso mi análisis es hay Uribismo y esta encuesta y otra donde está la vigencia del Uribismo yo no sé cuál es el santismo del Uribismo de él de él como persona insisto no sé cuál es el santismo nadie lo ha medido Santos no llegó a la presidencia con votos propios la pregunta hoy es ¿ha construido una capacidad electoral propia? no lo sabemos esa es como una de las observaciones que yo he yo creo que lo que uno tiene que tener claro es Álvaro Uribe como expresidente tiene una fuerza política propia muy importante alguien decía que se había debilitado ¿qué dice la encuesta? ¿que se ha debilitado o no? lo que tiene vigencia pero que el que tiene que ir en la papeleta es él le voy a dar un ejemplo él en Medellín apoyó claramente a Luis Pérez en su tierra y no endosó y fue derrotado en Medellín por Aníbal Gaviria y en Antioquia apoyó otro candidato y fue derrotado José de Uncardo él en su tierra profesor Caballero a este punto de no haber sido Santos el candidato o más bien de no haber sido el contendor de Santos Mocos tenga la absoluta seguridad que probablemente se hubiese llevado la victoria porque es que la gente no termina votando por los votos endosados Uribe por Santos termina votando ante la actitud errática de Mocos en medio de la campaña es decir en contra de Mocos no además el doctor Arango de cuál es el capital electoral del presidente Santos pues ya lo construyó yo creo que él tiene un capital electoral ya lo construyó ya lo construyó indudablemente que ya lo construyó pienso yo que ya lo construyó en este momento en Colombia solamente hay una persona que ha tenido el número de votos depositados por él que ha tenido con Manuel Santos es decir a uno puede gustarle o no gustarle uno puede no dejar de desconocer que el presidente Uribe estando en el gobierno lo apoyó pero que por él le votaron y además dentro de las mismas feras del santismo no hay quien lo reemplace a él si pero están ustedes de acuerdo es que parte de la votación es por la campaña entramos en la recta final y la recta final las conclusiones cada uno en 40 segundos que me den sus conclusiones ¿cuáles son las suyas? piensen en esto capital electoral del santismo ¿en qué queda si Uribe se apropia de una tercera parte o más del Congreso? desaparece ese capital electoral ¿soy que la próxima pelea es el Congreso? es el Congreso así es ese es el escenario la conclusión es que en política no hay muertos hay exilios o como dijo Napoleón es la única guerra en la que se muere para resurgir Uribe está más vivo que nunca y se va a poner muy interesante el debate electoral el Congreso en esas condiciones ya no será tanto un escenario de confrontación ni de polarización me parece que si se logra llegar a la aproximación de las negociaciones realmente será el escenario de los debates más intensos políticos para identificar centro-derecha nueva izquierda provenientes de la FARC y digamos la fuerza del santismo conclusiones yo creo que esto muestra una democracia colombiana muy vital donde hay ofertas a mi parece que el equilibrio de los poderes es importante me parece que el unanimismo no está bien para nada y me parece que usted tenga una fuerza política como el santismo como una oferta distinta al uribismo como una oferta distinta a una izquierda democrática y una oferta distinta a la izquierda de la FARC porque yo no veo a toda la izquierda democrática allí yo creo que eso para una democracia muestra que hay estoy de acuerdo con caballero eso redunda en la democracia y en la fortaleza de la democracia ¿cuál viene? yo creo que ya miraremos un tema la participación de la FARC es lo que yo diría ya y estamos de una vez cuadrando entonces la cita para ponerla al aire y para que la debatamos de esta manera claro que sí señores Abelardo de Freire qué placer gracias a San por siempre muchas gracias general qué placer y señor caballero muchas gracias a ustedes gracias por acompañarnos les quedamos viendo el tema que anunciamos que era el tema de las FARC pero desafortunadamente la locución presidencial nos recortó el tiempo mañana haremos ese tema porque es un tema también apasionante y muy interesante de la agenda política de Colombia hasta una próxima oportunidad gracias por acompañarnos el día de hoy